¿Cuál es tu trabajo en la mañana y en la tarde? Muy bueno, la verdad muy bueno. Yo trabajo en la mañana y en la tarde pues vengo a tirar la basura. Me esperaba hasta el sábado que pasaba en la mañana. Así como ya pasa los martes y jueves, pues puedo venir a tirar la basura.